sesiones sociales entre profesionales en todas las áreas que el día viernes como movimiento cocalero máximo organización sindical de los yungas de la paz estaremos presentes en el ampliado de la departamental de la dirección departamental del más nosotros por convicción por disciplina sindical vamos a presenciar nuestras 10 federaciones de varones y mujeres con nuestros conjuntos autóctonos para demostrar la firmeza la unidad de la familia cocalera en torno a la dirección nacional del más se presentado por el cofecai para demostrar el respaldo a nuestro hermano evo morales por eso desde aquí convocamos invitamos a todos los organizaciones sociales juventudes profesionales dirigentes ex dirigentes para estar presentes el día viernes 26 de julio acompañando a nuestro hermano evo morales aima al ampliado y asimismo como yungas ya hemos emitido una resolución pidiendo y ratificando nuevamente el candidato del bicentenario al hermano juan evo morales aima y queremos decirles al gobierno por favor señores del gobierno pónganse las pilas cada día nuestra moneda nacional se está devaluando a su ciudad del alto por jesucaruso como ejecutivos preparado para el ser a nuestro hermano evo morales aima el día del 26 de este mes que llega a mes de 8 8 8 de la mañana concentración como organizaciones sociales yo le quiero invitar al público llegar y ir a recibir a nuestro comandante morales aima y únicamente es líder indiscutible nosotros respaldamos como dirigentes ejecutivos de él fue su gran uso